Muchas, muchas gracias. Bienvenidos a la segunda feria virtual de Libro Brasil, muy obrigado. Esta presentación la vamos a llevar a cabo en español para todo este mundo también, que en este hermoso país de Brasil, de habla hispana y para el resto de Hispanoamérica. Y bueno, el día de hoy estamos muy emocionados, muy felices, estamos en ya la última semana de esta feria que se llevan a cabo en 10, 7 días de manera internacional a través de la página de Facebook y que es parte de toda la red de presentaciones y de ferias que se llevan a cabo gracias a la iniciativa de la Confederación Internacional de Libros, cuyos fundadores, Alan Morales y César Cervatierra, han tenido, bueno, pues la visión de compartir, de ayudar, de promover la cultura, la lectura, por supuesto el pensamiento, las artes, a través de, bueno, estas presentaciones culturales que nos abren fronteras, que nos permiten darnos a conocer y de compartir con diferentes países que manejan su arte y su cultura alrededor del mundo. Y también de abren las puertas a nuevos y diferentes creadores en cualquier ámbito que deseen compartir a través de las plataformas internacionales, aprovechando la tecnología, pues la posibilidad de llevar su trabajo alrededor del mundo. Y el día de hoy estoy en especial muy entusiasmada porque vamos a ver algo, y lo puedo decir con toda tranquilidad, algo único. Vamos a conocer a un nuevo doctor dentro de nuestra red de presentaciones. Él es mexicano y, bueno, se van a llevar varias sorpresas, ¿no?, de hecho. ¿Les Carlos Valdés? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Carlos. Y bueno, vamos a platicar rápidamente que él, bueno, finalmente es un chico multipasético, me da muchísimo gracias, que es un gusto que os vaya a placer un poquito de él. Pero el día de hoy nos va a hablar sobre, principalmente, su faceta como escritor. Ya tiene tres libros terminados, sin embargo, vamos a hablar de su primera obra, que parte, hasta donde tengo entendido, de una trilogía que esperemos conocer pronto, porque una vez que se adentre en la lectura y en el conocimiento de lo que propone, seguramente van a querer seguir leyendo más. De eso no me queda la menor. Ahora sí, querido Carlos, pues bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí. No, muchísimas gracias a ti, Moni, y gracias a todo el auditorio. Un saludo. Gracias. Bueno, pues, vamos a entrar de lleno en el por qué les digo que esto que venimos presentando es algo único. Y tiene que ver con tu propuesta, desde ya que te conocí hace muy poco tiempo, pero de todas maneras me llenó de curiosidad, finalmente. Y es lo que se dice de tu obra. Se erige, o sea, te eriges como el creador de un nuevo género literal, algo que difícilmente podemos encontrar. Y de verdad que seguramente para muchas personas van a decir, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué me están hablando? Es algo que aparentemente y de entrada puede parecer incluso hasta contradictorio, la propuesta de salud disruptiva, y es el tema del género. El género horror espiritual. Sí, sí, así es. El género espiritual lo llevé a cabo por cómo fue la historia llevando al libro y todo lo que llevó, ¿no? Y todo lo que escribí. La verdad es que siempre me ha interesado muchísimo todas esas historias de horror, como de Lovecraft y de cosas que obviamente está escrito por escritores malditos, ¿no? Pero yo tengo más que nada un cerebro que es disruptivo, o sea, es diferente, se podría decir. Yo entiendo un poco, sí, un poco diferente a los demás. Habrán muchas personas así. Creo que percepción es realidad. Entonces, dentro de mi realidad, yo quiero explicar con este libro y todo eso, porque también siento que es tan grande el universo, es tan grande el cosmos y las cosas que no podemos sentir como seres humanos, que cuando llegas a un punto en el que sí ves con tus propios ojos, con tu mente, con tu percepción, ese tipo de magnitudes, te asustas, obviamente. Es algo normal, ¿no? Porque nosotros vivimos en un mundo, en una burbuja, dentro de nuestra percepción, dentro de lo que nuestro cerebro puede percibir, ¿no? Una de las cosas que me lleva a esta conclusión es que, como yo también estudio ingeniería en audio, todo también funciona a base de frecuencias, de ondas, ¿no? Y todo lo que vemos también. Entonces, es muy interesante porque nosotros como seres humanos, percibimos hasta cierto punto las frecuencias auditivas, nuestros ojos también, los fotones, todo ese tipo de cosas que están combinadas con algo científico, ¿no? Entonces, es como si yo tuviera un piano y lo empiezo a tocar, un piano infinito. Pero vas a llegar un momento en el que el ser humano ya no va a escuchar las teclas de piano, ¿no? Porque no estamos diseñados para eso. Algo así es entrar en el umbral del horror espiritual. Sí es algo disruptivo, es algo delicado. Y por eso a las deidades y todo lo que se toca en el libro, además de juntarlas, porque creo que no es un secreto de que todas las culturas del mundo tienen a los mismos dioses, pero con diferente nombre. Ajá. Sí. Entonces, es un respeto, es una forma de combinarlas en una, metiendo también teorías de conspiración, porque obviamente hay cosas que no se han demostrado, pero sí está basado como en nuestro mundo, ¿no? O sea, explica el por qué en el Triángulo de las Bermudas los aviones, todos los sistemas de transporte marítimo y aéreo. Las brújulas se detienen, dejan de funcionar, han habido tantos naufragios, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quiero explicar en este mundo es eso. Y este libro nos enseña a no cerrarse a cualquier posibilidad. ¿Por qué? Porque en estos últimos tiempos donde la inteligencia artificial ha llevado a los científicos y a muchos profesionales a hacerse preguntas de frontera, se ha juntado más la ciencia y la religión, las creencias de cómo nosotros explicábamos todas estas cosas. Una de las anécdotas, un amigo que se fue a la pirámide de Keops en Egipto, me dice que cuando estaba subiendo, lo primero que pensaba era, esto parece que está soldado, esto parece que esto es de muchísimo mejor calidad que muchas de las estructuras que ahorita se construyen modernas. ¿Cómo le hicieron? Que eso es lo primero. Ahora, obviamente también no, el libro no intenta quitar como, y quitarle mérito al ser humano de todo lo que ha hecho, porque tampoco se trata de, no sé, un alienígenas ancestrales o cosas así. Más bien es darle al lector las herramientas para que él mismo se cuestione a sí mismo, cuestione la realidad y que no se deje engañar, o sea, que él, cada persona puede crear su realidad, ¿no? Entonces, por eso es algo espiritual, porque también es real que, por ejemplo, en la música, en la música tú, para hacer que una persona se sienta triste, pues creas una melodía con ciertas frecuencias, ciertas notas que generan eso en el cerebro humano. Pero lo mismo pasa cuando nosotros decimos, es que yo no puedo, es que yo no soy suficiente, es que yo estoy no sé qué, yo no me gusta mi cuerpo. Todo eso, tu cerebro y tu boca mandan esas frecuencias y pues no sabe que lo estás diciendo de broma o que en realidad quieres bajar de peso o que en realidad quieres tener este proyecto en cierto estatus. El cuerpo no lo sabe, el universo tampoco, solamente utiliza la palabra, ¿no? Por eso es que en muchas religiones se utiliza esto de la palabra, ¿no? En la cristiana es la palabra de Dios, o sea, creo que es la herramienta más poderosa del ser humano y es algo que tiene mucho conocimiento esotérico que yo investigué y yo leí porque la verdad es que sí pensé en infiltrarme en algún grupo de estas personas que tienen este conocimiento, pero dije, no, es muy peligroso, algo va a pasar, ¿no? Entonces yo lo empecé a buscar y el libro empezó a generar y a avanzar debido a estas costumbres que yo adquirí al día a día de escribir porque era, generas la historia, obviamente pues yo consumo muchísimo contenido multimedia, ya sean, y como empecé en la pandemia, videojuegos, libros de ficción, películas, todo eso. Entonces te nutre al leer, también me nutría y al mismo tiempo yo empecé a hacer como, como, la verdad, costumbres muy extrañas, ¿no? De que, oye, escribí esto y cuando me voy a dormir, investigo qué pasó en este día en todos los años, ¿no? Qué pasó en cosas importantes, sucesos importantes, y entonces todo eso me llevó a cruzar de alguna manera ese umbral que a veces no podemos percibir, ¿no? Entonces yo obviamente lo pongo como ficción, es ficción, pero sí hay cositas que me parecen muy valiosas que si en algún momento pasara algo a mi persona, me pasara algo, yo con gusto lo hago, porque porque es algo que se debe de dejar, ¿no? En la humanidad. Fíjate que estaba recorriendo este pensamiento, ¿no? De el horror, de las creencias, de las limitaciones que muchas veces tenemos, ¿no? Los prejuicios, cuando hablamos del horror, muchas personas dicen, ay, no, eso es a mí, es oscuro, ¿no? O que da miedo, y etc. Ahí me gustaría que si nos puedes ayudar con un breve grande desfajada a la siguiente comentario que te quisiera hacer, ¿para ti qué es el horror? Bueno, para mí el horror es todo lo que de lo que no te puedes defender o es muy difícil defenderse y que genera, que activa ciertos traumas psicológicos en diferente, de diferente manera en cada persona y que le genera un estado de intranquilidad y de ansiedad. Ok. Sí. Perfecto. Y aquí viene lo siguiente, el siguiente comentario. Cuando hablamos de horror espiritual, parecería casi una contradicción, ¿no? Porque se ha generado en los últimos, sobre todo yo creo que en los últimos, pues se puede decir que en mil y dos años, hemos estado enfocados a que, ah, ok, es que el espiritual es para darme tranquilidad. La espiritualidad, si yo me sumo una actividad es para que me dé confort, para que no me sienta abandonada, para que me dé precisamente todo ese estado de no necesito defenderme, tengo quien me cuide, vaya, ¿no? Entonces cuando nos hablas como de horror espiritual dicen, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo espiritualidad y me va a sumergir o me sumerge en ese estado de intranquilidad, de perdición, de me siento completamente fuera de control y de quien me controle? Casi, casi como una especie de abandono en la oscuridad, ¿no? Como que te avientan en un cuarto oscuro y dices, y además, o sea, no hay luz al final del mundo, o sea, que eso es prácticamente el horror, esa sensación de que no existe esa luz a la que aspira uno que dice, me siento perdido o pasa algo con mi vida y, bueno, pues sé que hay una luz al final o tengo la esperanza de que sí existe eso gracias a la fuerza de mi espíritu que me va a llevar hacia el alma, ¿no? ¿Cómo se puede empatar? Hoy quita aquí a ver de la parte conceptual del autor, quiero conocerte del autor porque de verdad a través de eso de verdad genera una sensación tan nueva, tan actual y tan necesaria que nos da una conflicto y yo cuando Paquete contigo decía, esto es lo que nos hace falta para darme cuenta de que todo es todo, ¿no? O sea, no puede ser espiritual ni estar partido, entonces, esa apertura que yo sentí contigo la que se iba a compartir con el público. Claro que sí, mira, es muy interesante lo que me planteas, lo que me preguntas, ya que los extremos siempre se tocan, entonces, sí está muy padre y sí es muy bueno que la gente, yo por ejemplo, yo en mi caso personal, yo sí siento, me siento tranquilo y hasta veo la vida como algo que nos da Dios para no aburrirnos, ¿no? En nuestra inmensa inmortalidad, porque en realidad la gente busca inmortalidad, pero busca inmortalidad física, porque muchas personas lo leen y ven y se llenan de ciencia y conocimientos bastante interesantes y funcionales, pero no se dan cuenta de que a veces se contradicen a sí mismos y ellos mismos no pueden refutar la existencia de este tipo de seres y estas dimensiones, ¿por qué? Porque simplemente una ley de la materia dice que que la energía no se puede crear ni destruir, ¿no? Solo se transforma. Entonces, al ver este este conocimiento y justamente esta espiritualidad, también hay gente que ya no puede meditar, que ya no puede conectarse con Dios, ya no puede conectarse con el universo, porque también hay gente que ha hecho cosas malas. Entonces, también hay mucha gente que dice, no, es que Dios perdona, Dios es bueno, el universo no me va a hacer nada, que sí, pero sí se va degradando como tu espíritu, como tu alma, ¿no? Si, por ejemplo, si tú tienes una pareja y te pone el cuerno, luego, luego se nota, ¿por qué? Porque aunque no meditemos, aunque no estemos ahí, tú lo sientes, tú sientes en esa energía, en su forma de ser, en su comportamiento, ¿cómo está? porque él sabe lo que hizo, él sabe que está mal, pero justamente por eso lo evita, ¿no? Evita meditar, evita todo, porque sabe que está mal. Entonces, en el mundo espiritual también hay, como hay frecuencias altas, hay frecuencias bajas, pero todas son parte del mismo aspecto. Entonces, hay unas que van a querer destruir, ¿no? Yo, en mi locura, eso no está en ningún lado, pero yo expliqué la magia de mi libro como en contra de lo natural. Entonces, este libro también nos ayuda a reflexionar sobre todas estas tecnologías que son antinaturales, ¿no? La magia oscura va en contra de las manecillas del reloj. ¿Por qué? Porque nos quita tiempo. Y la natural va conforme a la naturaleza, va conforme al tiempo, ¿no? Al ritmo de las manecillas del reloj. Ajá. Entonces, yo creo que eso es muy importante para entender eso. Creo que no nada más es suficiente con ir a la iglesia o en cualquier religión, al templo y pedir perdón por los pecados. Creo que es muy necesario y es natural y creo que para eso estamos diseñados los seres humanos para entender cómo funciona el universo, no nada más hablando desde el tema espiritual y de también mejorar, ¿no? Tratar de llegar a ser nuestra mejor versión y llegar a pertenecer a la línea del tiempo maestra, ¿no? que es donde todos somos como nuestra mejor versión. Oye, has planteado tantas cosas tan interesantes que digo, mira, ahora no me alcanza para nada contigo. Bueno, necesito mucho más tiempo para poder conversar y para ponernos en sintonía con todo esto porque es tanta la información, tanto tu trabajo, abarca tantos aspectos, como dices, es multidimensional, pues sí, pero entonces abarca muchos aspectos que no alcanzamos a dialogar en tan mucho tiempo, así que espero encontrarme contigo otra vez. ¿Sabes? En las frecuencias, ¿no? Así como haces este paralelo con la música, con el teclado y un piano, que dices, bueno, es que no vemos el resto de las teclas que está para la derecha y para la izquierda y de hecho que pueden estar dando tiros en espiral y no, o sea, no alcanzamos, ¿por qué? Porque nuestro espectro es muy limitado, es muy limitado porque así lo hemos hecho tan bien, porque así nos le hemos pedido que llegamos de aquí a aquí y punto y es lo que podemos aparentemente ver con los ojos, pero estos mismos ojos a lo mejor entrenados o creyéndosela que tienen un espectro mucho más amplio, a lo mejor podríamos ver mucho más y esa es la invitación que yo siento que tiene tus personajes, además de decirles que no nada más son los personajes, no nada más son los personajes, no solo son las aventuras de exploración de lo que vemos también en tu obra, sino la exploración interna de cada uno de ellos y de nosotros a donde nos lleva. Entonces es para mí una obra muy completa que sí se debe de leer en diferentes capas como la cebolla, o sea, en lo más obvio y evidente y convertirnos hasta adentro y además está acompañado de una serie de ilustraciones que es otro tema además, las ilustraciones son fantásticas, de verdad, son muy, muy, muy buenas, nos dan esa sensación de, ok, pues, de ciencia ficción definitivamente, porque Ryan en ese punto, pero también de los ambientes. Entonces, quiero felicitarte, Eilo, no se los había comentado, pero también Carlos viene de una dinastía de talento y una familia que nos ha acompañado a lo largo de nuestra historia en todo, ahora sí que en todo el mundo hispano y solamente en los países de otros idiomas, o lo pueden ser precisamente en Brasil, donde bueno, conocen a varios de tus parientes. y bueno, finalmente trae esta vena, ¿no? También una vena que es multipacética para muchos, como es lo que es la familia Valdez. Sí, pertenece a esa familia Valdez, la famosa, a la cual pertenece pues el Cielo Valdez, por su comunidad, que es Ramón Valdez, a quienes bueno, lo reconocen en todo el mundo. Y así como ellos, bueno, pues esa familia también, ha estado adornada y llena de muchos otros músicos, de muchos otros talentos en diferentes áreas. Y bueno, tú vienes en esta nueva generación como un hijo del nuevo renacimiento artístico, ¿no? Como el de los siglos pasados, como el nuevo, que viene en este nuevo siglo XXI, que tiene la posibilidad de multiplicarse y de expresarse de diferentes formas. La música sí, pero también la cuestión visual, la cuestión gráfica y ahora con el empleo. Muchísimas gracias, que a los que ganas de seguir practicando, yo creo que vas a tener que encontrarnos aquí en la siguiente feria virtual y ojalá y también presencial. Cuéntale al público ahorita, 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 ¿dónde podemos encontrar tu libro para seguir conversando en próximas fechas, pero ya con lectores y manos? Claro que sí, mi libro está en Wattpad, ahorita, ahí andamos viendo cómo lo vamos a mover en otras plataformas, pero ahorita está en Wattpad, se llama Hijos del Abismo y ya está completa. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Carlos, gracias a la feria virtual de Libro Brasil en esta ocasión, le damos un fuerte abrazo a ver en pleno carnaval, que se están pasando de lo lindo y que bueno, también en este carnaval se suman, por supuesto, las artes en cuanto a las letras, no pueden escapar, es una fiesta cultural sumamente integral y aquí estamos acompañándonos desde todo el mundo a Brasil, bueno, pues muy te obligado, es más, y continuamos la programación y tenemos un momento con Carlos de seguir conversando sobre este tema del horror espiritual que de verdad yo creo que cada parte es una conversación compleja. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias y hasta la próxima. De nada, gracias a ti, Mónica. Hasta luego.